Tenemos contacto en este momento con Arturo Islas, él es naturalista, activista, promotor de la defensa de la zona devastada por la construcción que pone en riesgo y en peligro la fauna y la flora silvestre y también, como se ha demostrado, zonas arqueológicas de enorme valor que pueden perderse o van a perderse. Arturo, gracias por aceptar la invitación para conversar unos minutos. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Aquí a la orden con ustedes y con tu auditorio. Gracias, Arturo. ¿Cómo estás tomando la declaratoria de seguridad nacional para las obras del Tren Maya, una de las mega obras más impugnadas debido a la destrucción ambiental, sin duda? Pues sí, la verdad es que creo que, insisto, la gentrificación, el hecho de que lleguen más personas a esos sitios van a generar un grave problema. De por sí ya tenemos muy poca selva. Recibo la noticia con mucha tristeza, en medio de también el decomiso este de la denuncia que hicimos sobre Black Jawa, White Tiger, este lugar donde tenían los leones y los tigres. Me avisan que se van a reanudar las obras del Tren Maya. Y pues la verdad ha sido una lucha de activismo aquí en México dura, difícil, más cuando estás en contra de las ideas primordiales del presidente o del proyecto del presidente. Y evidentemente para nosotros y para la comunidad de activistas que hemos estado trabajando duro en el tema del Tren Maya, nos da una profunda tristeza, nos invita a reflexionar, pero sobre todo a darle un mensaje a la población que en un futuro no muy lejano, ese lugar lo vamos a recordar como un lugar de devastación. Porque si bien vamos a poder tener servicios turísticos y todo este crecimiento, lo que la gente no entiende es que todo esto se termina. O sea, los recursos son finitos, se acaban y lastimosamente pues esas zonas son las últimas reservas de agua que tenemos, no nada más en México, sino en toda América. Entonces es muy triste la noticia desalentadora y pues muy poco coherente. Creo que tiene que ver un poco con la edad de las personas que están tomando estas decisiones, que vivieron como Tabasco es un edén, en ese edén, y piensan que así va a ser siempre. También creo que es un tema generacional el que está haciendo que se tomen estas decisiones muy mal llevadas a cabo y en contra de la naturaleza. Ahora, ¿cómo van a seguir la lucha, Arturo Islas, los que están por supuesto en esta protesta que ya fue acallada al ser declarado la obra, la mega obra declarada de Seguridad Nacional? Bueno, la protesta ha continuado, la verdad es que nosotros nos estamos reorganizando para poder enfrentar estos retos que ha tenido este gran problema del tramo 5. Siempre habíamos tratado de tener un contacto de manera formal con el gobierno, generar también una alianza de trabajo para que los científicos que estaban relacionados en esto pudieran brindarle mayor profesionalismo y que pudieran escuchar a la ciudadanía. Es como en un condominio, tú tienes un administrador, pero tienes una bola de vecinos y de personas que pueden aportar algo positivo. Y creo que eso es también una de las partes tristes de esta historia, cómo se ha polarizado, cómo se ha insultado, cómo se ha utilizado el micrófono del Estado para denostar, para llamar pseudoambientalistas, pseudoactivistas. Y cómo se, en lo personal a mí, cómo se me ha relacionado con gente que ni conozco a través de redes sociales y cosas así. Yo en la vida me he sentado con Claudio X. González, ni tampoco es la línea que yo sigo. A mí me interesa la naturaleza y la verdad es que sí es muy triste darnos cuenta cómo se utiliza el micrófono del Estado a veces para atacar y no para hacer equipo. Yo siento que México necesita hacer equipo. Estamos catalogados, tenemos entre las cinco ciudades más violentas del mundo. Somos el país 117 en participación social. Somos un país con alta corrupción comparado con países como Uganda, como El Salvador, en cuanto a corrupción. Y por qué comparo estos países? Porque bueno, pues las oportunidades de gobierno hacia la sociedad de tantos años y de todo lo que se quejan han sido pues muy básicas. Y la gente vive en una marginación total, con una rigidez del gobierno en la cual nos tienen pues intimidados desde la violencia en la que vivimos. Y el resultado es este. ¿Sabes qué? No escucho a nadie. Seguridad Nacional y paso por la selva, ¿no? ¿Cuánto daño se está haciendo en esa zona? Hablábamos de fauna y flora, pero también hablamos de daños a vestigios arqueológicos. Claro, pero mira, también ahí hago alusión a mucha gente para que vean que hay un hay una parte objetiva como los las las miles de licencias que se dieron de los gobiernos pasados. Y este también a hoteleros. Ahora en Tulum están planeando hacer un hotel de 700 habitaciones. Tulum está colapsando. Ahora se están se les dan infinidad de posibilidades a los ejidatarios para que legalicen los terrenos y se los vendan a hoteleros españoles. Entonces, así como la parte del Tren Maya, llevamos explotando esta península durante muchísimos años. ¿Cuánto más se va a seguir devastando? El problema aquí es que teníamos la oportunidad de visibilizar un proyecto que quizás sí pudo haber sido sustentable, que llevaba más tiempo, que a lo mejor era mayor inversión, que podía aplanarse de una mejor manera. Pero como se ha vuelto un capricho presidencial de yo voy a construir esto y ahora lo cumplo, pues se han perdido esos objetivos. Se ha perdido la razón primordial del proyecto, que era hacerlo cuidando la naturaleza y también ayudando a las personas. Cuando las cosas solamente se inclinan de un lado a la balanza, que además ni siquiera se garantiza, porque la gente no sabe que hay estaciones que van a quedar lejísimos de los hoteles si fuera para los turistas. La gente tampoco sabe que lo van a utilizar para transportar combustibles. Entonces, si se llegara a descarrilar el tren, que no es cosa complicada con las tormentas que hay en la península, con los problemas que representa esa selva. Si tú vas, vas a ver cómo están todos los desniveles y el trabajo que está costando. Si se llega a descarrilar, se van los combustibles a nuestros mantos acuíferos. Y ahí sí estaríamos jodiendo nuestro líquido vital. Corre el riesgo de que van a empezar a dinamitar para poner los pilotes. Hay superficies de 30 centímetros. Yo no le veo ni pies ni cabeza. Entonces, digo, creo que se puede repetir una historia como la del AIFA, que honestamente cuando comenzó eso yo dije, bueno, que hagan el AIFA, ya no van a hacer el otro. Y en algún momento creí que iba a funcionar. Ahora que veo las cosas, con la presión hay más vuelos, la gente no quiere ir para allá. Y dicen que está muy bonito, yo no he ido. Pero qué triste que una inversión económica tan grande no nada más sea el AIFA donde no afectabas a nadie. Ahora vas a afectar a la selva, vas a afectar con la gentrificación, vas a afectar al agua. Pues ya será y lo cargará en su conciencia el que está tomando la decisión y va a afectar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Esa es la realidad. Y a los habitantes de la península, que sí los va a afectar. Pues te agradezco, Arturo Islas, haber acudido a esta invitación. Estaremos siempre abiertos a escuchar tu punto de vista muy valioso. Con todo el gusto del mundo y que la gente entienda que no somos opositores a estas decisiones que pueden beneficiar. Al contrario, queremos cuidar lo poquito que nos queda porque el día de mañana que no haya árboles, que no haya agua, que esté el calentamiento global un grado más, todos van a estar llorando como con el COVID. Acuérdense cómo menospreciaban a los científicos y a los médicos. Llegó el COVID y los voltearon a ver. No voy a hacer que las voces activistas del medio ambiente se vuelvan tan importantes, pero cuando ya no podamos hacer nada. Ese es el riesgo, querido. Muchas gracias, Arturo Islas. Gracias. Un saludo cordial.